Les presentamos las noticias de hoy lunes 29 de julio Ministerio Público informa la aprehensión de 6 personas por asesinato en la zona 10 capitalina El Ministerio Público investiga los asesinatos de Francisco Alberto Galindo Chacón y Mario Fernando Mesa Batres Quienes trabajaban como gerente general y médico respectivamente de un centro hospitalario de la zona 10 capitalina La Fiscalía reporta la incautación de teléfonos celulares, secuestro de vehículos y armas de fuego Reportan hundimiento en el kilómetro 185 de la ruta departamental Queen-05-01 Conred informa también un deslizamiento de tierra en el kilómetro 183 de la ruta departamental de Quiché En Santa Cruz del Quiché En la aldea Quibala, Santa Cruz del Quiché, Quiché, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Registra dos incidentes asociados a las lluvias y a la saturación de suelos como hundimientos en el kilómetro 185 Y un deslizamiento en el kilómetro 183, ambos en la ruta departamental de Quiché Fiscalía contra la trata de personas coordina cuatro allanamientos La unidad contra la explotación sexual infantil en línea lleva a cabo allanamientos En San Miguel Petapa, Villanueva y la ciudad capital El Ministerio Público desarrolla diligencias de allanamiento, inspección y secuestro para fortalecer Tres investigaciones en curso con operativos en San Miguel Petapa, Villanueva Así como en la zona 11 y en la colonia Atlántida de la zona 18 de la ciudad capital Capturan a cinco presuntos extorsionistas en San Marcos En la aldea Santa Rita, El Rodeo San Marcos, la Policía Nacional Civil, PNC Aprenden a Claudia de 40 años, Esaú de 33 años, Rigoberto de 45 años, Antonio de 32 años Y una menor de edad que fue remitida La PNC informa que un grupo de personas tenía retenidos a los capturados Quienes son señalados por cobrar extorsiones Taxi pirata para asaltar dos detenidos Uno de ellos tiene orden de aprehensión por agresión sexual Brian de 24 años y Wilmer de 24 años Fueron capturados anoche por policías de la comisaría 14 En la 52 calle y avenida Petapa zona 12 En seguimiento a una denuncia ciudadana sobre tripulantes de un vehículo Que funciona como taxi pirata Los cuales se encontraban despojando de sus pertenencias a los transcentes Izabal, Puerto Barrios, actualización Edras, Esaú Aguirre, Alonso de 24 años Identificado el joven fallecido de varios impactos de bala El hecho ocurrido en el ingreso a la segunda entrada de Puerto Barrios Denuncian que este electoral en Venezuela Ha paralizado transmisión de resultados La plataforma unitaria democrática La principal alianza opositora de Venezuela Denunció hoy en el Consejo Nacional Electoral Ha paralizado la transmisión de resultados de las presidenciales En una cantidad importante de los 15.767 centros de votación Si bien no precisó el dato Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!